Todo comenzó en el año 1994. Miguel Alcubierre publicó en la revista Classical and Quantum Gravity una solución a las ecuaciones de la teoría general de la relatividad, donde se permitía a una nave espacial viajar a más de 300.000 kilómetros por segundo, sin violar ninguna ley física. La idea era simple, proponía que la nave viajara en el interior de una burbuja de deformación espacio-temporal. Es decir, en ambas propuestas sería el espacio y no la nave el que se moviera con lo que podría ser transportada dentro de la burbuja a velocidades superlumínicas, ya que sabemos que la teoría de la relatividad pone como límite la velocidad de la luz al viajar cuando se hace a través del espacio-tiempo, pero no dice nada del cual es la velocidad máxima que puede alcanzar el propio espacio-tiempo. ¡Qué curiosa coincidencia con lo que nos explicaba Bob Lazar, ¿verdad? El único problema que había en la idea desarrollada por el Alcubierre era que para crear la burbuja de deformación espacio-temporal que proporciona el impulso habría que utilizar materia con densidad negativa o exótica, algo que por ahora no existe, con lo que la idea de momento quedaba en un punto muerto. Pero resulta que hace pocos días un grupo de investigadores del grupo Applied Sykes, especializado en asesorar gobiernos en cuestiones tecnológicas y científicas, han presentado en un estudio teórico en Classic and Quantum Gravity el primer modelo factible de motor de curvatura. El modelo presentado por Applied Sykes habría logrado desarrollar un tipo de impulso para este tipo de motor sin la necesidad del uso de energía negativa, ya que han logrado demostrar que existen varios tipos más de impulsos de curvatura en la relatividad general, por lo que habrían validado el modelo de Alcubierre. Increíble, ¿verdad? Entonces, somos de los que pensamos que siendo justos y objetivos, si validan el modelo de Alcubierre, por ende, creemos que hemos también de validar las declaraciones e ideas de la ciudad.